Trastornos graves que no saben de pandemias. Este martes 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Hoy nos preguntamos cómo ha afectado a este colectivo, también a sus familias, esta crisis sanitaria del coronavirus. Raquel Gutiérrez. Sí, pues les ha afectado sobre todo en que a muchos de ellos les han roto su rutina. Han tenido que dejar de hacer actividades, han dejado de recibir ayuda. En marzo, cuando empezó la pandemia, se cerraron muchos centros de día. Ahora, incluso muchos de ellos no podían ir a sus sesiones con los fisioterapeutas, que es algo fundamental en su día a día. Hoy nos vamos a acercar a una de estas personas, a Patricia, que nos va a contar cómo se ha afectado a vosotros el coronavirus. Pues, aunque fíen las cosas telemáticas en mi centro de día y en la generación de mi, que es a donde voy, pero no es lo mismo que verse. Y, pues, a mí esta situación del coronavirus me ha generado mucho miedo. ¿Te has podido ahora volver al centro de día, no? Lo han abierto en septiembre. ¿Y cómo ha sido volver a esa rutina? Pues, con muchas medidas, lógicamente, pero bien, porque ya parece como que volvemos otra vez. Patricia, para las personas que desconocen vuestra situación, ¿qué les contarías? ¿Cómo reivindicarías? Pues, que yo siempre digo lo mismo, que somos personas como cualquier ciudadano, pero con algunas adaptaciones. Y, por ejemplo, reivindicaría que fuera más normal incorporarnos al mundo laboral, que no tuviéramos que hacer cursos ni nada de eso. Me comentabas que trabajas en la radio también, ¿no? En Radio Libertad, en el programa Bienvenidos, es un programa de radio normal, pero lo único que le hace diferente es que todos los locutores tienen algún tipo de discapacidad. Y tenemos junto a Patricia, a su madre, María. ¿Qué tipo de ayuda recibir la familia? Pues, la familia en realidad recibimos un poco de ayuda. A domicilio, por ejemplo, solamente puntual para la hora de que inician el día. Y luego ellas tienen su centro y demás, pero tienen muchísimas limitaciones a la hora de su vida cotidiana. No pueden salir, por ejemplo, tienen su silla eléctrica, pero no se pueden desplazar con independencia, porque no están preparadas ni las calles, ni la ciudad, ni los... Todo, todo, todo son hándicaps para ellas. Todo es, son inteligencias muy fuertes, encerradas en una limitación física importante. Claro, y cuando salís a la calle a pasear, se os hace complicado, imagino. Sí, la verdad, pues sí, pero a mí me gusta que yo salga a pasear con mi familia y también con mis amigos. Pues, que, por ejemplo, cuando mis amigos no me suelen traer a casa y cuando mis amigos no pueden, pues recurro a mi familia. Pero pienso que eso es como cualquier joven más. Pues muchísimas gracias, Patricia, por atendernos, María. Y bueno, es un ejemplo de una historia de estas personas que hoy celebran su día internacional.